Vamos a conversar al respecto con Rafael Chebárner, es director general de Asilac, para que nos dé más detalles. Bienvenido. Gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Germán Issa. Muchas gracias. Bien, una de las reflexiones que ha tenido este evento y que me parece importante resaltar es la necesidad de que los aeropuertos, de que todos los aeropuertos peruanos sean o consigan la talla del aeropuerto Jorge Chávez, uno de los, el principal, digámoslo así, en nuestro país. Pero, ¿qué es lo que falta para que se consiga esta meta? Bueno, pues, ante todo, muchísimas gracias. Efectivamente, llevamos a cabo el Airport Day hace dos días en Lima y, efectivamente, el aeropuerto Jorge Chávez está dando pasos agilantados a realmente consolidarse con uno de los grandes aeropuertos de la región. La construcción de la nueva pista y, obviamente, ahora la construcción de la nueva terminal realmente va a ayudar a que se posicione no solamente Lima, sino como el Perú, como uno de los grandes hubs de la región. Eso es realmente importante porque eso, pues, tiene un impacto muy positivo tanto para la economía como para la sociedad en general del Perú. Los aeropuertos del Perú, pues, son también muy importantes porque permiten, pues, que se desarrolle esa sociedad, esa economía de esas regiones. Y lo que pasa es que realmente lo que falta, como dice usted, es ese dinamismo a la hora de poder ejecutar las obras que se tienen que llevar a cabo, pues, para mejorar la infraestructura tanto de las pistas como de las terminales. En ese sentido, se habló mucho en esta edición del SIA Airport Day sobre la necesidad de inyectar dinamismo a la hora de aprobar esos proyectos tan importantes. ¿Se tiene un cálculo de cuánto dinero se requeriría para cerrar esta brecha o, cuando menos, reducirla de una forma importante? Bueno, pues, como saben, en el caso del Jorge Charles se están inyectando más de 1.300 millones de dólares para el desarrollo de esas infraestructuras. En el resto de los aeropuertos del país entiendo que la cifra es por lo menos de los 4.000 millones que se tienen que inyectar pues para, como digo, mejorar esas infraestructuras que son tan importantes para el desastre. Ahora, si usted no lo recuerda, y mejor dicho, lo resalta, ¿no? La importancia de tener buenos aeropuertos capaces de poder, pues, albergar a los cientos de turistas que llegan, visitantes, en fin, que impacta no solo en el turismo, sino en la economía de todas las regiones. Pues sí, efectivamente. Además, hay una cosa muy importante, no solamente en el Perú, sino en la región en general, y es que el transporte aéreo no es un lujo, sino que es una absoluta necesidad. No tenemos las alternativas que existen en Estados Unidos o en Europa, donde hay una red de autopistas, o incluso una red de ferrocarriles, en el caso de Europa e incluso en Asia, alta velocidad. En vez de ser ferrocarriles, alta velocidad. Aquí no tenemos esa alternativa. Actualmente, ni poco se la espera en los próximos años por los retos de la geografía de nuestros países. Entonces, el transporte aéreo es esencial, y como digo, no solamente para el turismo, el caso del aeropuerto de Chinchero es algo muy importante, ¿no? Yo espero que el gobierno, pues, realmente lo considere como una prioridad, ¿no?, junto con el aeropuerto Jorge Chávez y los otros aeropuertos de la región, porque es la única manera de llevar un número significativo de turistas a esos puntos turísticos tan importantes. Y, de la misma manera que esos aeropuertos como el Chinchero es tan importante para el turismo del Pusco, esos aeropuertos de los que estábamos hablando antes, esos aeropuertos regionales, permitirán que se posicionen otras regiones del país de la misma manera, como puntos importantes del desarrollo turístico. Claro, se lo menciona muy bien, ¿no? También mejora la calidad de vida de los mismos habitantes de las diferentes regiones, sobre todo, por ejemplo, en las regiones de la selva, donde, lamentablemente, sus vías de comunicación, por ejemplo, para la capital del país, son complicadísimas. De hecho, trasladarse de un lado a otro pueden llevarle hasta días y tienen que hacer trayectos a pie e incluso en balsa, ¿no?, poniendo en riesgo, por supuesto, sus vidas. Ahora, si analizamos un poco la situación de los aeropuertos en todo el país, ¿cuáles cree usted que tienen el potencial para convertirse en futuros, Jorge Chávez, o que están quizás más cerca, ya sea por la cantidad de visitantes que alberga o por las mismas condiciones? Bueno, yo no puedo realmente apuntar a cuáles son los más importantes porque eso realmente depende de ese posicionamiento y esa importancia política y económica que cada uno de ellos tengan. Lo importante es tener las infraestructuras que permitan ese desarrollo y eso es lo que nosotros hacemos mucho hincapié. Como dice usted muy bien, los aeropuertos de la selva peruana pues es la única manera de llegar allí, si no contamos el medio fluvial, ¿no?, pero vamos, no es una opción, ¿no? Realmente, como digo, insisto, es la disponibilidad de esas infraestructuras lo que es importante. Y una cosa, si me permite, Marisa, apuntar, y es lo que nosotros hacíamos hincapié en nuestro evento hace dos días, era la liberalización del transporte aéreo como una forma de permitir que esos aeropuertos no solamente desarrollen el tráfico doméstico, sino también el tráfico internacional, que no solamente sea el Jorge Chávez la única forma de entrada del turismo internacional, turismo y visitantes internacionales, sino que también esos aeropuertos regionales se puedan posicionar de esa manera. ¿Hay rutas que quizás todavía están siendo desatendidas o que podrían contribuir mucho para mejorar esta situación y que no se han previsto o no se están cubriendo? Pues probablemente sí, y por eso insistíamos mucho, y de hecho el ministro de Transportes estaba de acuerdo, que esa liberalización, esa desregulación de los vuelos internacionales es absolutamente esencial. Después cada región, cada compañía aérea decidirá si merece la pena o no, pero el poder tener la decisión, si lo desean esas regiones y esas aerolíneas, establecer esos vuelos, es lo realmente esencial. Eso ha sucedido en otras partes del mundo y es muy importante resaltar, Maritza, que siempre que se ha desregulado el mercado, siempre que se ha abierto el mercado, el impacto siempre ha sido positivo. Ahora, esta desregularización de la que usted habla, ¿en quién recae o por dónde debería comenzar? Bueno, pues eso es realmente una voluntad política, pero no solamente del Perú, sino del Perú y de los países en los que el Perú tiene relaciones bilaterales, y eso es realmente importante porque esa voluntad política tiene que trasladarse en esa apertura de los mercados. Pero hay una cosa que tiene muy buena el Perú y es que es parte de la comunidad andina, o sea que ya hay acuerdos entre los países de la comunidad andina y nosotros lo que queremos es que de alguna manera y contribuéramos nosotros a dar ese siguiente paso de esa apertura. En este evento donde usted está también participando, se habían resaltado mucho estos ingresos que da el aeropuerto Jorge Chávez para este fideicomiso que gestiona el Estado y que puede contribuir y que contribuye a la mejora de los aeropuertos. ¿De cuánto estamos hablando en cuanto a recaudación y cómo han analizado ustedes en cuanto a las inversiones o el uso de este dinero? Bueno, pues realmente más del 50% de los ingresos del Jorge Chávez van a parar a ese fideicomiso. Entonces es la decisión del Estado peruano el ver cómo utiliza esos recursos. Hablábamos antes de esos 1.300 millones del Jorge Chávez y los demás 4.000 millones en el resto de los aeropuertos del país y la contribución por parte de ese fideicomiso realmente es una decisión estatal. En el caso del Jorge Chávez, por ejemplo, sabemos que ya estamos a meses de que se puede inaugurar el nuevo aeropuerto. Sin embargo, todavía hay problemas en cuanto a las vías de acceso. ¿Cómo ustedes están viendo este problema que por ahora se está presentando? Bueno, entendemos que va a haber unas vías alternativas o unas vías preliminares, pero realmente yo creo que, me imagino que el Estado está dedicándoles una prioridad absoluta porque al final realmente no tiene mucho sentido tener una infraestructura nueva en cuanto a pistas y terminal y ver que no se pueden llegar a ellas de una forma eficiente. Entonces yo me imagino y entiendo por lo que nos comentó el ministro que hay una voluntad de desarrollar esas infraestructuras y yo desde luego le daría prioridad máxima. ¿Ustedes sí se han reunido para hablar sobre este problema con el ministro de Transportes? Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar brevemente con él en el evento que tuvimos hace dos días y efectivamente él dijo que se está tratando el asunto con la máxima prioridad. ¿Y ha dado quizás seguridad para que estas vías de acceso estén garantizadas hasta el 18 de diciembre que se va a realizar la inauguración? Realmente no le puedo dar muchos detalles porque no tengo el conocimiento, pero entiendo que efectivamente va a haber una solución preliminar y después ya con el tiempo se irá desarrollando esa infraestructura definitiva en los próximos años. Perfecto. Antes de finalizar, también hay un concepto importante con la creación del nuevo aeropuerto y es este tema de la ciudad-aeropuerto en Jorge Chávez. ¿Cuál es el potencial que tiene esta ciudad en nuestra economía? Bueno, pues realmente yo ante todo quisiera felicitar la iniciativa de desarrollar esa ciudad-aeropuerto porque va a ser la primera realmente a esa escala en la región. Eso tiene un potencial tremendo y un impacto positivo para la creación de empleo y actividades económicas no solamente para el aeropuerto en sí, porque ya escapa lo meramente aeronáutico, sino que ya se adentra en el impacto real de creación de empleo y actividades que van más allá de los pasajeros y de la carga aérea. Eso va a tener un impacto directo en los ciudadanos de la zona del aeropuerto, en la zona del Callao, y entendemos que va a inyectar en la economía del Perú aproximadamente el 1% del PIB y en la zona del Callao creo que hasta el 20 y tantos por ciento del PIB va a estar generado por esa actividad de la air por sitio. O sea que el impacto es tremendo. Cientos de miles de puestos de trabajo ya están siendo creados en la región, con lo cual eso habla por sí solo. Perfecto, le agradecemos mucho, señor Rafael Echevarne. Muchas gracias por esta entrevista. Rafael Echevarne, director general de ASILAC, dándonos un poco de detalles sobre lo que ha sido este evento denominado Airport Day. ¡Gracias! Gracias.